Música Por prensa y televisión esta noticia pasaron Que en el rancho de las Tancas se durmó el tierno trabajo Laborando el más grande vuelve a vender al champú Soy el pueblo de las Tancas simplemente trabajador Si al gobierno no le gusta yo no pienso andarlo alto Porque él se cuida la baria y a quién por eso me ha dado Música 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 Música